Hoy en Sabor a Tierra La Fundación Pasos Kanki, acá veo, ha presentado recientemente el libro Las seis verdades de la nacionalización del gas Hemos tenido, y aquí es lo importante decirte, el apoyo de dos informantes claves de dentro de YPFB La columna vertebral de la economía de nuestro país, por Dios, cuántos torpezones ha dado durante este tiempo Lo que nacionalizó el presidente fue en realidad una suerte de subida de impuestos Lo que hemos hecho con la nacionalización no es dejar de depender ni por un solo segundo de las transnacionales Es importante decirlo, no ha hecho absolutamente nada Todo el periodo, digamos, de siembra del gas ha sido hecho por otros Y la cosecha ha sido de Evo Morales Y después de comerse casi todas las manzanas nos dice, che, ¿y ahora qué hacemos? El libro es una experiencia de largo camino que hemos hecho en educación superior Que cuando estuvimos en gestión en la Universidad Mayor de San Andrés Sí Tuvimos la oportunidad de hacer acciones para mejorar la educación superior Yo no sirve, no sirve, no sirve, no sirve Yo no sirve, no sirve, no sirve, no sirve Muchas gracias Yo no sirve, no sirve, no sirve Leenda de la